...con el arqueólogo Julio Merlo, antropólogo, arqueólogo, ¿está bien? Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Buenas tardes. Es doctor, tiene sus doctorados. ¿Cómo andás, Julio? Bienvenido. Bien, bien, bien. Ya es un amigo de la casa porque hemos estado charlando con él, quizá algunos lo recuerdan, por el tema de los túneles, de las investigaciones que se estaban realizando, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unas jornadas importantes que se realizaron aquí hasta hace horas, nada más, en nuestra ciudad, que tienen que ver con las fronteras pampeanas del siglo XIX. Sí. A ver, por favor, este es un título, pero a ver, explicarnos de qué se trata. Sí, la idea era hacer un encuentro, bueno, esto está organizado. ...portunidades al hombre. Es proveedora de climas, situaciones y momentos que pueden... ...y el proverbio. Yo también tengo un primo que es de Estado, porque es ascendente, dicen que es lo más importante... Sin embargo, a veces aparece el inconveniente. Y viste cómo es esto, que se hace un poco difícil por la música, tener una charla con la chica, intimar un poco, ¿no? ¿Cuándo empiezan las Olimpiadas de Beijing? Y así que lo único que te queda es el baile, la música, ¿no? ¿Qué qué? No, ¿sabés qué cancha jodida era este...? A veces con la música no alcanza, y con bailar tampoco. Es cuando el hombre pasa a otro estado y se trae... Todo empieza cuando... Y un Mackey Jackson, Mackey Jackson. La visión de la mujer en tanto... No, también, la chica... Es como que hay una cosa visual, un poco... Un poco de lo que se está... Como un poco la representa... Intercambios que se producían, por ejemplo, en la Feria del Chapalhéu. Claro. Sí, bueno, era un punto de intercambio importante, ¿no? En un momento fue un lugar de intercambio comercial, más que nada, ¿no? O sea, que lo que se plantea ahora es que efectivamente la frontera no se fue corriendo de manera tajante, sino que fue... Claro. ¿Cómo decirlo? Es más, la idea es, inclusive, es romper, digamos, esta idea de una frontera como una línea, como una pared, digamos. La frontera era muy permeable, donde el intercambio era constante, donde no había límites definidos, ni siquiera existían los municipios, y después empezó a haber todo el desarrollo de los municipios, no había límites, digamos... ¿A partir de los fuertes? No, fue después, el tema de los municipios fue después, y bueno, obviamente los fuertes fueron instalando, digamos, toda esta línea de fuertes y fortinos fueron instalando, como quien dice, nuevos humanos a la frontera que interactuaron con los pueblos originarios. Claro. Y después llevó, en algunos casos, como es el caso de Tandil, a desarrollar la ciudad, y después establecer bien los límites del partido, ¿no? Julio, ¿y cómo se aborda desde distintas disciplinas esta cuestión? Me imagino desde lo arqueológico, desde un punto de vista, de lo antropológico, también tendrá su peso, y obviamente lo geográfico. Claro, digamos, lo que se hace es tratar de buscar distintas miradas, distintos datos, que por ahí un geógrafo va a manejar la parte, obviamente, de la geografía, un antropólogo social, más la parte social y el análisis del documento. Por eso, los antropólogos sociales también hay historiadores que analizan todo el tema de los documentos. Y, bueno, los arqueólogos interactuamos entre documentos y las excavaciones arqueológicas, es decir, la cultura material, ¿no?, como lo llamamos nosotros. ¿Qué papel jugó nuestro amigo Marcelino Iriani ahí, que es un gran profesional que tenemos acá en Tandil? Bueno, Marcelino fue, digamos, el organizador local, junto con él coordinamos toda la jornada y, digamos, contando un poco la historia, la representación histórica de todas estas líneas de frontera que se vienen trabajando, ¿no?, todo este trabajo de frontera del siglo XIX. Algo dijiste, pero, ¿qué pasaba en nuestra zona y cómo evolucionaba, entre comillas, la frontera en nuestra zona? Hablo de Tandil, hablo de Gardei, hablo de Vela, esta zona pampeana. ¿Cómo evolucionaba la frontera? Y la frontera fue, digamos, fue variando en función de las, digamos, de los distintos gobiernos que hubo en el siglo XIX. Hay un periodo de Rosas que fue muy marcado, que tuvo mucha influencia, mucho manejo del tema de las sociedades indígenas, que después, obviamente, cuando Rosas se va, digamos, pierde la batalla de Casero, se exilia en Inglaterra, cambia toda la política de, digamos, de estas fronteras interiores, como se le llamaba, y hay, bueno, se producen, hay, digamos, peleas y momentos de pactos de amistad entre los pueblos originarios y la sociedad que se estaba instalando, ¿no? Y eso fue evolucionando, se fue mezclando, digamos, esta sociedad, que si uno se pone a analizar en detalle, nuestra sociedad está armada de esa forma. No es que venimos todos de los barcos, estamos mezclados. La famosa frontera que, en realidad, según cómo se lo enfoque o qué historiador se mire, Roca fue instaurando, ¿no? Esa famosa campaña del desierto, que insisto, depende de qué historiador vos tomes lo va a presentar de una manera o de otra. Sí, Roca, bueno, lo que hace, en realidad, termina con toda esta política de interacción entre... Es decir, normalmente esto es de instalación de fuertes o de asentamientos de eurocriollos, era la idea de intercambiar con las sociedades, con los indios, digamos, en una palabra simple. Y Roca, digamos, corta con todo eso y hace un avance en la frontera, pero con otro diálogo, un avance en la frontera, sea lo que se consideraba desierto, que en realidad era una forma de decir desierto, porque no era productivo, porque había otra lógica en el lugar, y lo que hace Roca es un avance, digamos, con la idea de que toda esa tierra pase a producción a manos, digamos, a poca gente y que sea la producción para exportar a Europa, ¿no? Es decir, el granero del mundo, ahí empieza a surgir toda esta política de agroexportadora hacia Europa. Julio, interesante siempre charlar con vos. Gracias. Otra vez, bueno, cuando se siga avanzando en el tema túneles o aquellas cuestiones que en realidad, más allá de ser o no túneles, que tienen que ver con excavaciones relacionadas con nuestro fuerte. Bárbaro. Sí, túneles y también lo del fuerte independiente. No yo hago una separación, pero bueno, por ahora. Una marcación, hasta que se siga trabajando y se vea a ver, bueno, efectivamente, ¿qué hay? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Cómo estaba ubicado el fuerte? Un montón de cuestiones que todavía quedan, digamos, faltan datos de investigar para dar una definición clara de cómo estaba ubicado el fuerte, en qué lugar, si realmente estos túneles que hay algunos, tienen alguna relación o son posteriores. O son posteriores. Sí, sí, hasta ahora todos dirán que son posteriores, pero no podemos descartar nada hasta que no se compruebe bien. Julio, muchas gracias. Julio Merlo, charlando con nosotros, arqueólogo, antropólogo.